Mucho antes del Ragnarok, antes de que Jormanga se arrastre fuera del océano y envenene los cielos, un padre y su hijo desafiaron a los todopoderosos dioses nórdicos y desataron su ira. Pero para conocer su historia tendrás que darle a like para llamar al chico. Suscribirte para traer de vuelta tu hacha y activar la campanita del Ragnarok. Porque estos son 30 detalles alucinantes de God of War. Cuando derrotamos a Baldur por primera vez al comienzo del juego, Kratos le parte el cuello y lo arroja al vacío. Durante esta cinemática, aunque no podamos verlo, Baldur nos dedica un hermoso gesto mientras se precipita hacia el fondo, indicando que aún sigue vivo y que en realidad no le hemos matado. Los dos trolls a los que nos enfrentamos, llamados Grendel de la Ceniza y de la Escarcha, son una referencia directa a Grendel, del poema épico de Beowulf. Grendel era un monstruo que asolaba el reino danés de Giorot y atacaba su palacio cada noche al escuchar los cánticos y celebraciones de los guerreros. Enfureciendo así y devorando a cada uno de los presentes. Hasta que el héroe de los gautas, Beowulf, decidió ayudar al rey emboscando al monstruo una noche tras una fiesta y cortándole el brazo, una herida fatal que lo hizo desangrarse. En las profundidades de la montaña podemos encontrar un guiño a Dark Souls. Y es que hay una escurridiza criatura, un lagarto que se esconde bajo tierra que nos dará numerosas recompensas si lo matamos. Esto es una referencia a los lagartos de cristal de la saga Souls, aquellos que debíamos perseguir y matar antes de que se volvieran a refugiar bajo tierra para conseguir las famosas titanitas titilantes con las que mejorar nuestras armas. Cuando Jormungant escupe el hacha del Leviatán para devolvérselo a Kratos, vemos que pone imbuido en Aether. El Aether es la sustancia que se forma cuando los fragmentos de hielo de Niflheim se funden con las llamas de Masfelheim al encontrarse en el Ginnungagab, o enorme vacío que separa ambos reinos. Y es que el Aether es uno de los pocos venenos capaces de matar a un dios. Pues según el mito del Ragnarok, Thor mata a la serpiente Jormungant, pero muere envenenado por la sangre de esta. Es por ello que cuando la serpiente escupe el hacha del Leviatán, este aparece imbuido en Aether, porque el veneno empapa ahora el arma de Kratos, convirtiéndola en una de las pocas armas capaces de matar a un dios como Thor. La escena del comienzo del juego en la que Kratos tala el árbol está inspirada en el comienzo de Comando, donde Arnold Schwarzenegger aparece cortando un árbol que luego coge y porta del mismo modo en que lo hace Kratos. De hecho, el contexto de la película es muy parecido al del comienzo del juego. Un padre y su hija buscan escapar de su pasado y vivir en paz. Hasta encuentran un ciervo, solo que Atreus no será tan benevolente con el animal. Tras derrotar a los dos trolls de la ceniza y de la escarcha, Atreus dirá la frase de... En referencia a la primera película de Avengers. En concreto, al momento en que Hulk revienta a Loki contra el suelo tras provocarle, burlándose así, de la fragilidad del dios. Hay una secuencia en la que cruzamos en barca entre dos enormes estatuas que recuerdan al Argonaz, del Señor de los Anillos, las dos colosales estatuas de los reyes Isildur y Anarion, situadas en los márgenes del río Anduin, y que vemos en la película de la Comunidad del Anillo. En el mítico tráiler del E3 de 2016, cuando Kratos y Atreus cruzaban este puente, un enorme troll los emboscaba. Sin embargo, en el juego cuando pasamos por aquí, no hay ningún troll, y Atreus dirá la siguiente frase... Esto es un guiño a cómo finalmente se decidió eliminar del juego, y también a que en la mitología y los cuentos noruegos, los trolls suelen alojarse bajo los puentes para asaltar a los viajeros con un acertijo. Si lo fallan, son devorados por la criatura. El actor que da vida y pone voz a Kratos en la versión original de God of War es Christopher Judge, y esta palabra que dice Kratos en Un Punto de la Aventura es una referencia directa al personaje de Tjalk, que interpretaba el mismo actor en la mítica serie de Stargate SG-1, y que repetía esa misma palabra constantemente. Los ítems y coleccionables que vendemos en la tienda de Sindri y Brock aparecerán expuestos en todas y cada una de las estanterías de la misma, a medida que vayamos vendiendo estos objetos. Un detalle omitido por muchos jugadores durante su primera partida. Magni y Modi son interpretados en la versión original del juego por Nolan North y Troy Baker, que ponen voz también a Nathan y Samuel Drake en la saga Uncharted. En la mitología nórdica, Modi significa ira y Magni poderoso. Aunque Modi siempre estuvo a la sombra de su hermano mayor, pues Magni ayudó a su padre Thor, liberándolo del peso que ejercía el gigante Hrunknir sobre el cuello del dios del trueno, cuando cayó muerto sobre él. Y ambos hermanos sobrevivieron al Ragnarok en las leyendas, heredando el mítico martillo de Thor llamado Mjolnir. Kratos conserva las heridas y las cicatrices de los anteriores juegos, desde la cicatriz del pecho que se autoinfligió con la espada del Olimpo, hasta las marcas que le dejaron en los antebrazos sus viejas espadas. De hecho, antes de acabar con Baldur, Kratos le dice una frase muy parecida a la que Zeus le decía a Kratos cuando lo mata en la segunda entrega. También encontramos una vasija con la skin de Kratos del miedo y su apariencia roja y negra, e incluso una conversación entre Atreus y Kratos donde el espartano recuerda a las hermanas del destino. Pero la referencia más emotiva es la del mítico capitán de barco del primer God of War, del que siempre hemos encontrado un easter egg en la mayoría de entregas de la saga. Y es que en el Lago de los Nueve podemos encontrar los restos de un naufragio que desbloquean una entrada en el diario, sobre la llave del mítico capitán de barco que cogía Kratos del cuello del desafortunado capitán. También se nos explica que uno de los tripulantes de aquella nave se hizo con dicha llave, con la que viajó hasta las tierras nórdicas, donde el barco se hundió junto con la apreciada posesión. Por último, cuando Kratos recupera las espadas del caos, la ropa en la que éstas están envueltas parecen ser parte de la tela de la falda que usaba Kratos en la trilogía original. Cuando Atreus usa la ira espartana y se queda inconsciente, Kratos activa la suya para contrarrestar el ataque de Modi. Pero cuando Kratos toca a su hijo y lo recoge entre sus brazos, la ira espartana se desvanece, un acto reflejo del instinto paternal de Kratos al velar por la seguridad y el bienestar del pequeño. Es posible encontrar el guantelete del infinito en el juego, o al menos una referencia a este, aunque el nombre del objeto en cuestión es el de Guantelete Quebrado Inmemorial, un talismán épico con el que podremos equipar hasta tres encantamientos. En el juego hay seis en total, al igual que el número de gemas del infinito en el universo de Marvel. Por no mencionar que la descripción del objeto concuerda con la del mítico guantelete de Tams, una reliquia demasiado poderosa como para ser conservada de una sola pieza. Durante nuestra primera pelea con Baldur, lo estamparemos contra una enorme piedra, que esconde el mismo mural de Jotunheim, que encontramos al final del juego, y que profetiza el final del mismo, y como Kratos acabará con Baldur, partiéndole el cuello en presencia del gigante Zammur, e incluso como abandonan él en el barco, así como otros futuros eventos de la secuela. La enorme serpiente del mapa de tela de la edición coleccionista tiene runas a lo largo de todas sus escamas, que traducidas revelan que Sindri y Brock, los dos herreros, forjaron un tesoro que con el paso del tiempo olvidaron donde fue escondido, algo que separó a ambos hermanos. En la torre de Maspelheim, si nos ponemos en el centro del círculo del suelo, y miramos en el orden correcto al templo de Tig al norte, y a los dos braceros, escucharemos una campana. Entonces, ante nosotros se abrirá un vórtice, del que obtendremos ese legendario tesoro, que es el mejor pomo del juego, ya que mejora todas las estadísticas. La caja metálica de la edición coleccionista también poseía una inscripción rúnica que ocultaba un mensaje, que describía el viaje que harán a Treus y Kratos a lo largo de los futuros juegos que componen esta nueva historia, movidos ahora no por la venganza, sino por la búsqueda de una verdad oculta, que espera a ambos al final del camino. En la mitología nórdica, Mimir era el gigante que custodiaba la fuente de la sabiduría, ubicada bajo las raíces del árbol del mundo Yggdrasil. Este fue decapitado por los Vanir, un grupo de dioses que se oponía a la otra mitad, llamados Aesir. Odín ansiaba el conocimiento del mundo, y pidió a Mimir beber del pozo de Yggdrasil. Mimir se lo permitió, a cambio de que Odín se arrancara a uno de sus ojos. Es por ello que a Odín se le representa como a un dios tuerto, y se llevó consigo la cabeza de Mimir, para que éste le sirviera como consejero. Aunque en God of War, es Kratos quien decapita a Mimir, y quien se lleva su cabeza para que lo guíe. Si volvemos a la cabaña, cuando estamos ayudando a Freya a curar al jabalí, ésta nos revelará el nombre del animal, y nos contará más cosas sobre esta criatura mitológica. Heldis Vini era el jabalí que la diosa Freya cabalgaba cuando ésta no usaba su carro, y era de un tamaño colosal, pues debía servir a la diosa como montura. Por lo que no es de extrañar, que para la diosa sea importante este jabalí. Hay un puzle, que debemos resolver nombrando las cuatro estaciones del año. Es entonces cuando tiene lugar esta interacción. La canción que dice conocer a Treus, y que está a punto de cantar Mimir, no es otra que You've Got a Friend, de Carole King y James Taylor. Que no os sonará mucho, pero es la que cantaba el propio James Taylor, en el episodio de Los Simpsons, cuando viajan al espacio. Una de las muchas historias que Kratos le cuenta a Treus, para entretenerle, es de un hombre al que el espartano solía conocer. Y este cuento, no es otro que la fábula de la tortuga y la liebre. Una fábula atribuida a un fabulista griego, llamado Esopo. Por lo que no es de extrañar, que Kratos llegara a conocer en realidad, al mismísimo personaje histórico de Esopo. Pues ambos provienen de la Grecia antigua. En el reino entre los reinos, si lanzamos el hacha del leviatán, con todas nuestras fuerzas hacia el horizonte, este se precipitará al vacío. Si saltamos detrás de él, al aterrizar al otro lado, podremos ver cómo cae segundos después el hacha de Kratos en la distancia, demostrando que este siempre nos seguirá, vayamos donde vayamos. Freya es la diosa del amor nórdica, de la fertilidad, de la guerra y de la muerte, que conducía un carro que empujaban dos enormes gatos. Y cuando los guerreros morían en batalla, Freya elegía qué mitad de los muertos iría al Valhalla. Valdur es el hijo de Freya, y es inmune al dolor a causa del hechizo con el que su madre lo protegió, cuando éste comenzó a soñar con su muerte. Valdur sería entonces inmune a todo posible sufrimiento, menos al muérdago. Es por ello que Loki engañó a Hoth, un dios ciego hermano de Valdur, para que lo disparara una flecha de muérdago, que mató al hijo de Freya al instante. Y es que cuando Valdur muera, según la mitología nórdica, será la primera señal que anuncie el Ragnarok. En la cabaña de Kratos y Atreus, desde el comienzo del juego, podemos encontrar cuatro runas en Futark Antiguo, grabadas en la madera, sobre algunas de las vigas y rincones de este reducido espacio, y que están bastante bien escondidas. Al unirlas, formarán el nombre de Loki, el verdadero nombre de Atreus, y que es revelado al final del juego, aunque podríamos haberlo descubierto desde el principio. Al usar la ira espartana, el color de nuestro mando cambiará al de esta habilidad. Lo mismo sucederá cuando naveguemos o nos metamos en el agua, cambiando a un color azul más claro, e incluso llegará a cambiar de color dependiendo del reino en el que estemos. Hay una habilidad de Atreus que nos permitirá invocar a Ratatoskr, una ardilla que en realidad es una criatura de la mitología nórdica. Ratatoskr es la ardilla que recorre el árbol del mundo de arriba a abajo, y que transmite los mensajes entre el dragón Nidhorg, situado en las raíces del árbol, y el águila sin nombre que vive en la copa. Aunque esta ardilla tiene fama de ser una criatura bastante chismosa, que busca provocar al águila y al dragón, ya que solo ansía la destrucción. Y es que también se dedica a roer las ramas de Yggdrasil, hasta el día del Ragnarok. Los tatuajes que vemos sobre el brazo y cuello de Atreus en realidad significan flecha rápida, brazo poderoso, mente serena y mano ágil, indicando que podrían ser una serie de conjuros que su madre Faye pudo haber realizado sobre el pequeño para que éste domine el arco y el arte de la caza, con sorprendente facilidad. También hay una pista oculta en una conversación entre Kratos y Atreus, cuando el pequeño pregunta si puede convertirse en un animal, ya que una de las principales habilidades del dios del engaño, Loki, es poder cambiar de forma a voluntad, y por supuesto, ser el padre de la serpiente Jormungan. Así que no es de extrañar que Atreus pueda convocarla. Encontramos el símbolo de la franquicia en uno de los murales, representando a la Grecia Antigua. También el ojo de Horus, y un símbolo sintoísta y budista de Japón, así como un símbolo celta que representa las tres voluntades y las tres diosas. Estos símbolos bien podrían representar futuras localizaciones de entregas de la saga, pero lo que sí está claro, es que Kratos aparece representado en los murales como Farvoti. En la mitología nórdica, es el Jotun padre de Loki, y su esposa se llama Alofei, por lo que Faye podría ser un diminutivo de este último nombre. Cuando Kratos toca a Atreus la frente, podemos ver como la piel del pequeño se hunde ligeramente al tacto del dedo de su padre, indicando no solo el increíble grado de detalle del juego, sino también el esfuerzo dedicado a que el contacto entre personajes sea muy humano. Sindri y Brock son conocidos como los hermanos Huldra. Una Huldra es una criatura de género femenino de la vitología nórdica, similar a las ninfas o las sirenas, que seducen a los hombres en los bosques escandinavos para mantener relaciones con ellos. Si la Huldra queda satisfecha, le otorgará parte de sus poderes al humano, pero si de lo contrario no queda satisfecha, ésta lo matará. Muerte. Sí. Por Kiki. Bien. El Bifrost, o el artefacto que nos permite viajar entre reinos en God of War, es en realidad un puente de arcoiris ardiente, que une el reino de Midgar con el de Asgard, custodiado por Heimdakur, el guardián del Bifrost que desde su morada vigila a los gigantes. Las Valkirias son Disir, deidades menores femeninas que servían a Odín y que seguían las órdenes de Freya, recogiendo a los guerreros fallecidos que la diosa elegía en el campo de batalla para llevarlos al Valhalla, pues con la llegada del Ragnarok, esos guerreros deberían luchar al lado de Odín. Pese a que en God of War, Sigrun es la reina de las Valkirias, Mimir asegura que no se la reconoce como tal, un guiño a que la reina Valkiria original es en realidad la diosa Freya, aunque las leyendas cuentan que Brunilda era la más poderosa de ellas, pero también la más piadosa. La muerte de Baldur anuncia la llegada del Ragnarok, un invierno tan largo como tres inviernos, asolará la tierra, los lobos Kohl y Hati, devorarán el sol y la luna, y la tierra se sumirá en la más profunda oscuridad. Loki y el enorme lobo Fenrir serán liberados, Jormungand se levantará de las profundidades del océano, inundando la tierra y llenando el cielo de ponzoña. Los gigantes de Skarcha se unirán a Loki y a los gigantes de fuego de Maspelheim contra los dioses. Odín cabalgará hacia la batalla con todos los guerreros del Valhalla. Yggdrasil se estremecerá y sacudirá el mundo. Thor matará a la serpiente Jormungand y morirá envenenado. Yodín será devorado por el lobo Fenrir. Pero con lo que no contaban los dioses nórdicos, es que el fantasma de Esparta encarnaría el Ragnarok, que estaba a punto de cernirse sobre ellos. Dale a like y suscríbete para prepararte para el Ragnarok. Y activa la campanita para más vídeos así. Y activa la campanita para más vídeos así.